Buenos días, paloma blanca, hoy me vengo a salvar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres padre del teador, que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, vuelo y has paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre al mar Por mi ser es tan sacro santa, hoy te vengo a saludar Pero siempre como el alba, pura, sencilla y sin mancha Qué gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca Qué linda está la mañana, el aroma de las nubes Destinen suaves olores, antes de romper el alma Yo tomo sus manos, gracias de la madre mía En este brilloso día, antes de romper el alma Yo suelte conmigo en ese dichoso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Madre mía, se tu hermosura, a las flores de María Madre mía de toda mujer, váme ya tu bendición Recibe estas mañanillas de un humilde corazón Tu sol yo te he comido en este hermoso día ¿A qué prestes tu hermosura a las flores de María? María de Padre, dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas de tu libre corazón Qué linda está la mañana el aroma de las flores Inciden suaves olores antes de romper el alma Y me veo como su pan, gracias de la madre mía En este dichoso día, antes de romper el alma